Hoy saldré a rodar A gran velocidad Voy mordiendo la línea Para mi vida poder continuar Ya muchos kilómetros Se van quedando atrás Ya muchas curvas Ya he librado Bueno, venimos de un arte Además de la chava venía a nadar No venía así como esporádicamente Es como ustedes Qué buena rola, buena rola esta Desociando la de la carretera Y trae su tesitura Al estilo bandolero Suena muy chida, carnal A ver si me la dejas confundir En algunos eventos bikers Y todo eso, carnal Saludos a nuestro amigo Tex Chido por siempre apoyarnos A lo que se refiere a los eventos motociclistas A toda la onda A todos los eventos bikers Chido Nosotros estamos en el pie del cañón Y pues esperamos que ir adelante No, gracias Gracias, carnal Están presentando un nuevo disco ¿Cómo se llama? ¿Cuántas piezas? En la una estamos pensando en el nombre del álbum Pero pues espéralo Está muy chingón Trae buenas rolas Todo, todo bien ¿Cuántas piezas van ahí? Son 13, ¿no? 13, 13 rolas ¿La rola más potente que tú consideres Que le va a ser una punta de lanza Para bandoleros? Pues se supone que debería de ser el disco Aún te recuerdo Esa es la rola principal El tema principal El track principal del disco Aún te recuerdo Esperemos que sigamos De alguna manera innovando Y también haciendo rolas, ¿no? Pero el álbum que viene Se llama Aún te recuerdo Esperemos que sigamos a moverlo Y es de la rola de Carbó Esa es que debe de sonar chingón Bien, y además que suena muy bien Fíjate que suena muy profesional Sumamente profesional He estado viendo la guitarra Los solos La voz El ensamble del redoble con el bajo Y está totalmente preciso, carnal Está totalmente bandolero rock Ya está para las grandes ligas Y mucho más Lástima que en México No existe ese glamour No hay esa altura Del rock mexicano Ves a interpuesto Es un grupazo Bandolet es un grupazo Surde si es un grupazo Pero todavía no tienen Toda la proyección Que debería tener el glamour mexicano Claro, bueno De alguna manera pues Sabemos que Esta carrera de ser rocarronero Y precisamente ser músico Es un poquito difícil, ¿no? Pero de alguna manera Tratamos de sobrevivir A propósito Estamos ya festejando Otros 15 años De alguna manera Estamos dando la primicia Dando el disco nuevo Gracias, carnal Estamos en el rock and roll En el escenario Y pues Que viene toda la raza Y estamos para lo que se venga Y esperamos que bandolero rock Todavía siga para más No, para más, carnal La verdad es que Tienen un nivel musical Muy bueno Muy bueno La verdad es que No crean que Ando chambeando Estoy también Escuchando la música Soy músico Y la música Es un imán para mí Y de verdad que Los felicito bandoleros Está un ensamble Muy preciso La batería Los puentes Los acordes Los solos La voz Están pero bien Además las letras Están muy chidas Ya le estaba cantando No crean que No, carnal Ya, pandilla Pues la verdad, carnal Ojalá Los 15 años Sean rompemadres, carnal Esperemos que sí Tenemos un festival Vamos a estar organizando eventos Empezamos el día de hoy Allá con nuestros amigos De 2016 San Francisco de Cacalco Ya presentando Lo que es el disco Y de alguna manera Ya festejando Lo que son los 15 años De aquí para el real El 5 de mayo Estaremos festejando ya Lo que se refiere El gran festival De nosotros De bandoleros rock Para festejar Los 15 años En este escenario Esperan grandes Grandes eventos Grandes bandas Y por supuesto Bandoleros rock Con toda la banda Yeah, pandilla Pues estamos El encargado De ensamblar Redobles el bajo Que toca muy chingón Carnal ¿Qué onda? ¿Cómo va bandoleros? Yo creo que muy bien Y era carnal Bueno, bandilla No, pandilla Mucha calidad Y esperemos que algún día El rock mexicano Se ha tratado Tignamente Ya no No tanto Tignamente Es tratado Por los fans Los fans Son pero leales La cuestión Gobernamental Es la que no tiende Y pone tropiezos Porque la cuestión Contestataria Que protestamos Pero pandilla De verdad Que esta banda Vale, vale la pena Y además Es una de las consentidas De los bikers Gracias Agradecemos a toda la banda Gracias a la revista Gracias a las redes sociales Aprovecho para también Mandar un saludo Al perro Que esta aquí presente Ya A la beca Nos estábamos aquí Con un master Un master De Te dedicas al tatuaje Carnal No, yo soy artista plástico De profesión ¿Qué es un artista plástico? Para que la pandilla Lo conozca Yo estudié Artes En el caso En las artes El artista plástico Corresponde Bueno, lo que es Cultura Es cultura Es un poco Artes tradicionales Incluso Un poco Conceptual Instalaciones Performas Pero yo me decanto Más por lo Tradicional Bien Bueno, pues síguenos Hablando En lo que Tomás una Unas tomas De tu trabajo Este es el Arte en piel O Mira, esto es body painting Yo normalmente No me dedico a esto Pero fue una invitación Que me hicieron amablemente Aquí los amigos De evento Para la copa Claro Y este Te digo Yo normalmente pinto al óleo Soy un pintor de oficio Pero Perfectamente Me acomodo A hacer este tipo De cosas también Claro Es la primera vez Que haces un No, ya no he hecho varias veces Pero De hecho He hecho varios tatuajes También Pero no me dedico Como tal a eso Pero dentro del arte Pues entra Es como un lienzo Pero una piel De una dama Y qué tiempo Te lleva a hacer Una obra de arte El trabajo de estos Entre más detallado sea Obviamente es más tiempo Ahorita cuando tenemos El tiempo encima Si te fijas Estoy manchando nada más Quedan defectos Pero si yo me dedicar A hacer líneas En todos los trazos Sin correspondes Un millón Sí, totalmente Además la damita Quería que la pintaran Toda, ¿verdad? Sí ¿Qué querías que te pintaran? Todo 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 cuarto Te ibas a desnudar Totalmente Hubiera sentido aquí Pero el público Al No al 100 Al 200 Esa es la idea Que sea completamente Desnudo, ¿no? Nada más que ahorita Bueno, ya no se animó Y bueno Le sugerí la espalda Y creo que fue Una buena opción, ¿no? No, la opción Estaba al frente, carnal La idea es como Hacerlo Desnudo Por completo Sí, claro Ese es el body Yo había visto Body paint ¿Body paint? ¿Se dice? Sí ¿Body paint? ¿Body paint? Body paint En otros eventos Y bueno Es muy distinto A lo que están haciendo Pero está muy chido Pero está muy chido Se utiliza mucho aerógrafo Se utiliza Yo tengo ahí todo el equipo Si, pero Pues aún así Va quedando muy chido La verdad Está quedando bastante Bastante bien Bastante ya Además esto ¿Sabes lo que les gusta? Lo que pasa con el aerógrafo Que puedes crear Otro tipo de efectos Claro Cuando es La pintura se expande Literalmente Puedes crear Más fumatos Yo le estoy haciendo Más tradicional Como pintor Todo amado Claro, claro Como Excel Como lápiz Pero en el body paint Normalmente se trabaja Con brochas Con aerógrafo Con otro tipo de materiales Lo que también funciona Bien ¿El chiste es Mezclar todo también? Se vale El arte es muy abierto También lo que importa ahorita Es que Es una manifestación artística Claro Que la gente Se interesa por el arte Claro El biker se interesa Porque si tú ves Las aerografías Lo que El arte En los tanques También tiene su arte Ahí totalmente Todo tiene arte Lo que pasa es que son disciplinas Distintas No están peleando Uno con el otro Bien Bueno pues déjame Entresar ahora Al arte Al arte ¿Cómo te invitaron A este Arte en piel? No pues Una chica se me acercó Todo que se me acercó Pero por cuestiones de tiempo No me lo voy a hacer Todo Todo No pues de plano Aquí la pandilla Mira No está muy bien Está muy chido Que anda muy padre Y este Bueno y Bueno Que onda Que opina Tu familia Eres casada No eres casada Como te ve El punto de vista Profesional Porque ese es un Un trabajo profesional O sea A lo mejor Se puede mostrar un poquito El erotismo En la pintura En el arte Pero No deja de ser Un trabajo profesional Yo estoy de acuerdo Con esto Y pues Yo soy libre No soy casada Ni nada Ni vivo Con esta banda Yo puedo hacer Lo que he recibido Si porque Ya ves que luego Esto pues implica Un poquito De una tesitura Entre una relación Y todo lo demás Bueno Pero Veniste a lesbien Te vio en algún lado Yo vine a nadar Con mis amigos Dejando Un año De que nos graduamos Las tetanas Que nos quedan Y orale Pues si es que Está aventada ¿Va? Va aventada ese asunto Yo pensé que eras Una modelo Que dice Bueno me voy a prestar Para un Sí, no Sí Sí, sí, sí De plano Y donde encontramos En tus redes sociales Este ¿Cómo te...? Yo cancelé Todas mis redes sociales Porque Pero Este Por medio de pino Por medio de él Me pueden encontrar Si quieres Si quieras Mi número Puede funcionar No, no, no Nomás era para Un evento Te pueden contratar Y ganarte un barín Y todo Sí, sí, sí Y él me invita A todos los eventos Bien, sí, sí El Fernando Fernando El pino Pues la verdad Es que está muy natural Además Fíjense que aquí Agarra Toma como un tiempo Un algo muy natural Aquí De esta parte La misma piel Hace que se vea De hecho Los que estoy jugando Son con los efectos Desfumados Para crear Esa sensación De movimiento Y de pluma Bien Es un trabajo Muy detallado Si yo lo hago bien Me voy a llevar Como cuatro horas Más o menos No, pero bueno Se trata de Exponer un poquito El arte ¿Va? Solamente de hacerlo Como algo sugerido Para que la gente lo vea Bien ¿Vas a... También a esta modelo ¿Vas a... Pintar? Creo que sí Bueno, pues ya está Pues ya está pandilla Pues estamos aquí En el arte De verdad que es Un verdadero arte Hacer esto Es un... Además ¿Cómo te llamas, Hernán? Irvin 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 El maestro Irvin Todo un talento ¿Y cómo te llamas, Obvia? Lengaste ¿Cómo? Lengaste Ah, bien, bien Pues ya está Aquí más Pues ya está Una de la parte Del Rock and Bikers Una revista Radio Revista Escúchenos Lunes, miércoles Si bienes en punto Del mediodía Y este es El verdadero arte Es un buen talento ¿Y si te Examplesas Gracias por ver el video. 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 Gracias.